Bueno, y este mensaje es para el Boca se quieren casar prematuramente Oye mijo te vas a casar, hijo mío te vas a casar Oye, estás enamorado, muchacho, estás enamorado Yo pienso que es prematuro, para esa responsabilidad Tú no sabes los apuros, que un matrimonio los da Pero si entrillas tu burro, ahí tú sabrás pa' dónde va aquel que no ha visto Quiere ver, 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 que no venga, porque aquí la puse y no la encontré Hijo mío te vas a casar, hijo mío te vas a casar Oye, tú que bájate, muchacho, tú que bájate Hoy todo es color de rosa, después hay mamita mía Cuando te tocas te compras y mire la carecilla Diez mil un amú de ropa y tres mil un día de comida Aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver Quiere ver, que las muchachas de ahora No quieren salir muy bien La que no sale chismosa Sale rumbera y infiel Y en palo redondo corta En sombro carga con él Aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver, aquel que no ha visto Quiere ver Aquel que no ha visto Quiere ver, 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 aquel que no ha visto Quiere ver Aquel que no ha visto Todo el que no ha visto Aquel 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 que no ha visto